Santa, de corazón valiente, modelo de humildad Amiga de los pobres, defensora de la verdad Acompaña con tu ejemplo nuestra vida al caminar Disimula de Cristo, amar y a perdonar Bella mujer, santa, patrona de este pueblo Líbranos, protégenos, escucha nuestros ruegos Enséñanos, Santa Bárbara, con tu temple, con tu fuerza A levantar la cruz con Cristo y defenderla Víctima, fuiste Santa Bárbara En la oscuridad, dignidad y sacrificio Son signo de lealtad Tus palabras, Bárbara, resuenan en mi vida Amar y entregarse, lo mismo que alegría Misionera y bondadosa, brillante y talentosa Ejemplo de perdón, caridad, misericordia Ilumina nuestra vida, ese reflejo de la historia Con tu luz de santidad y amor Aquí y ahora Tu mujer fuiste apesada Injustamente juzgada Por tu fe martirizada Oh valiente defensora de la verdad Colma a este pueblo Con tu santidad Bella mujer, santa Patrona de este pueblo Líbranos, protégenos Escucha nuestros ruegos Enseñanos, santa Bárbara Con tu templo y con tu fuerza A levantar la cruz con Cristo A levantar la cruz con Cristo Enseñanos, santa Bárbara Y defenderla Y defenderla Bella mujer, santa Patrona de este pueblo Libranos, santa Bárbara Libranos, santa Bárbara Libranos, protégenos Libranos, protégenos Escucha nuestros ruegos Enseñanos, santa Bárbara Libranos, santa Bárbara Con tu templo y con tu fuerza A levantar la cruz con Cristo Y defenderla Y defenderla Enseñanos, santa Bárbara El Gracias por ver el video.